Y ahora aprovechando los últimos minutos del programa, la invito a Mónica Núñez. Para aquellos que no la conocen, Mónica Núñez es la coordinadora de los equipos técnicos del plan 100 Ideas para la Ciudad, del Centro de Investigación de Políticas Públicas, doctor Carlos Sánchez Viamonte. Así que bueno, te damos la bienvenida Mónica y un poquito te traemos a un tema candente y de actualidad. Sí, un tema candente como el clima que estamos, que no parece otoño, sino que parece que estuviéramos en verano todavía. Así que acompaña el tema al clima existente. Vamos a tratar de aprovechar estos minutos que tenemos. Me parece que hemos tenido al comienzo la exposición del arquitecto Cremachi, ahora la voz del municipio. Y digo, ¿qué podemos hablar de este tema? ¿Es un tema que viene hace tiempo? ¿Es un tema que va más allá de un bajo nivel? Claro, nosotros en su momento en el centro nuestro, Sánchez Viamonte, tuvimos la idea de elaborar como un programa de problemáticas de la plata. Hicimos un listado de problemas bastante extensos, tomando distintos campos y distintas, digamos, temáticas. Pero acá el problema que estoy viendo, escuchando un poco lo que fue la entrevista al subsecretario de Movilidad Urbana, el señor subsecretario es ingeniero en construcciones, y esto me llama la atención, porque movilidad urbana tiene que ver con, digamos, cómo la gente se transporta en la ciudad, cómo se maneja, cómo se mueve, y además cómo lo hace en su propio barrio, porque no es todo cuestión de cómo llego al centro. Cómo yo me manejo en mi barrio, que es donde está la mayor cantidad de horas de mi vida cotidiana. Bueno, hay algunos conceptos que quisiera yo tomar en cuenta antes de pasar a que veamos la posición del centro Sánchez Viamonte como cuestión general. Concretamente, el subsecretario dice que esta obra viene a mejorar la conectividad de ingreso y egreso de la ciudad. Pregunto, ¿es la calle 1 y 32 el ingreso y el egreso de la ciudad? Tendríamos que debatirlo. ¿Qué sería entonces? Haríamos un corte sobre la calle 1, todo lo que está de un lado de la ciudad no es la ciudad, porque 1 y 32 es el ingreso a la ciudad. Digo, acá vemos que están mirando a la ciudad desde la circunvalación, no desde lo que fue la expansión de la ciudad. Este concepto me llamó la atención. El segundo concepto que me llamó la atención es que él habla de que una vez terminada la obra va a tener un espacio, digamos, en una hora pico para que crucen 4.500 vehículos. No sé cuántas bicicletas, no sé cuántas motos, no sé cuánta gente. ¿Han hecho un estudio sobre cómo se usa la calle 1 y el cruce? Porque solo hablamos de los vehículos. Entonces es la segunda cuestión que me preocupa. Y la tercera cuestión es que él plantea como única preocupación es que como la calle 2 va a quedar cortada, él habla del retorno por calle 4. Bien, dice, la obra va a terminar con un acceso que voy a ir por calle 1, pero voy a tener que retornar por calle 4 porque la 2 va a quedar cerrada. No me hablo nunca del impacto de esto. Nunca me dijo qué trastorno va a tener para la gente dar ese giro. Todos los que venimos a La Plata todas las mañanas desde lejos del centro sabemos los embudos que se arman en calle 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora imaginemos que ya 2 me la cortan. ¿Qué va a pasar con ese flujo de autos que está ingresando? Y uno de los temas que también nos preocupa es los árboles. Porque tienen que quitar un montón de árboles centenarios, de árboles viejos, de árboles que estarán viejos y estarán caducos como árboles que están en pleno, digamos, proceso de desarrollo. Yo sé que deben tener un plan, pero nosotros no lo conocemos el plan. ¿Cuál es el plan de reforestación? Bueno, ¿cómo van a reforestar? Correcto, sacamos especies que fueron introducidas y que no son aptas para la zona, supongamos. ¿Qué es lo que van a poner? ¿Lo han dicho? No estoy diciendo que no lo sepan. Estoy diciendo que tenemos el derecho a que nos digan antes. ¿Vamos a poner tipas? ¿Vamos a poner jacarandá? ¿Vamos a poner palo borracho? Debieran explicarlo. ¿Dónde nos van a poner? ¿Entendés? A veces las audiencias públicas sirven para esas cuestiones. Sirven para ir como a... porque la audiencia pública lo que a vos te tiene que mostrar es el plan de la obra y cuál proyección después de la obra. Y la gente va a debatir sobre eso. No que te vayan dando la información de pedacitos. Entonces la gente se enoja, reclama. Entonces yo, como, digamos, escuché lentamente, le habló del tema de la inundación, el tema del manejo hidráulico de la obra. Sí, porque hay un ronrón con la inundación. Y como la gente está muy asustada con el tema de la inundación y se han incorporado gente que viene de la asamblea de los inundados, ahora me dicen que está perfectamente previsto el plan hidráulico. Yo no quiero partir desconfiando del proyecto de la universidad. Yo confío técnicamente. ¿Del de la Facultad de Ingeniería? De la Facultad de Ingeniería. Ahora, ¿cuál es lo que yo planteo sobre ese proyecto? El subsecretario habló todo el tiempo del plan nacional. Dijo, este es un plan nacional que comienza con la electrificación del Roca, que tiene 17, creo que dijo, estaciones de trenes que tienen que ser modernizadas. ¿Cuál es el proyecto de la plata? No lo dijo. A eso quería apuntar y un poco, que estamos hablando con Mónica Núñez del Centro de Investigación Carlos Sánchez Viamonte, que en estos últimos minutos hablemos de esta cuestión, de estos últimos que te referís. Eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿La plata tiene un proyecto propio para, digamos, contraponer o discutir o presentar al gobierno nacional? Porque esto sería como una estación más, la conurbanización de capital. La plata es la última estación. Entonces, como él dijo, el subsecretario, es una serie de estaciones que se vienen arreglando. O sea, ¿cuál es el pensamiento? Ahora, pregunto yo, así como lo podemos plantear para La Plata, lo podemos plantear para Hulson, para Berazategui, para Climes, para Avellaneda, para cualquiera de las estaciones, ¿cuál es el proyecto de movilidad que tiene cada ciudad? En base a ese cruce tan importante. Yo te aclaro, Luis, yo el tren lo tomo todos los días. Tiene problemas el tren. No quiero hablar de los problemas que tiene. Ni de los atrasos, ni de los días que no hay tren. El tren yo lo tomo. ¿Viene lleno? Sí, viene lleno. Generalmente, a la hora que yo lo tomo, vienen muchos estudiantes que van a la universidad. No digo que el tren no sea fundamental. Es fundamental. El problema es lo que pasa por donde cruzamos el tren. Y cómo lo miramos en una planificación donde va tocando los distintos, digamos, entramados sociales. Yo te hago una pregunta, Luis. ¿Y qué va a pasar en 1,38? Claro. ¿Vamos a volar a la plaza? ¿Cómo hacemos para pasar por debajo de las dos plazas con los autos? Sí, sí. Yo creo que ahí, Mónica, es una deuda que tenemos los platenses. Entonces, cuando se fundó esta ciudad, Benoit la pensó para una realidad. Y nunca nos hemos dado un debate de fondo qué queremos. Y nos imponen, cuando no debatimos, o sea, cuando vos no ejerces el derecho como ciudadano, lo ejerce otro. Exacto. Y la visión que uno tiene del desarrollo de la ciudad, cuando apareció el tema de la autopista, que decíamos, ah, nos van a poner en un lugar importante de esta región del país, en su relación con Ciudad de Buenos Aires. Y terminó siendo un flujo de, no para desarrollo de la ciudad, sino un flujo para ir hacia capital. Entonces, es como que está, es una deuda que tiene la política, la política platense, esa deuda tiene con la ciudad. No le podemos echar la culpa que no la pensó Benoit, porque Benoit no pensó que se iba a desarrollar la ciudad como se desarrolló, y hablemos del gran La Plata, que es otra problemática. Sí, yo pienso que es una deuda de la clase política, pero es una deuda también nuestra, de los ciudadanos. Porque cuando uno empieza, no, es fue la clase política, no, son los comerciantes. Está bien, los clases dirigentes son los empresarios y la clase política, no hay duda que son los dirigentes, ¿no? Los que van como poniendo los mojones. Pero como ciudadanos, nosotros también tenemos que interpelar. Y también tenemos que decir, queremos esto, o nos queremos reunir para preguntarnos o para buscar respuestas a esto. Porque yo te voy a decir una cosa, después que esté hecho el bajo nivel, empiecen los problemas. Entonces ahí vamos a decir, uy, mira, pero, y yo no me di cuenta. Uy, mira, pero ¿cuándo empezó esto? No, mira, hace tres años que empezó el movimiento con el tema, mucho antes de que la obra se pusiera los primeros mojones. Entonces, preste atención, no me fijé, no me interioricé. Sí, este es un poco. Estamos acá terminando el programa con Mónica Núñez, del Centro de Investigación de Políticas Públicas Sánchez-Biamonte. Y este es el tema, me parece. Nos debemos, como ciudadanos, empezar a debatir qué ciudad queremos. Y no seguir poniendo parche, porque no termina solucionando un bajo nivel más, un bajo nivel menos. Si no, ¿qué hacemos con la ciudad?